Buenas tardes a todos. Gracias por reunirse en este encuentro. Mi nombre es Diana Carolina Vargas. Yo soy enfermera especialista en gerencia integral de servicios de salud. Y hago parte del equipo de urgencias de la Fundación Santa Fe de Bogotá. El día de hoy el tema que nos reúne es enfermería de urgencias en paciente COVID y cómo hemos ido reinventando el cuidado de nuestros pacientes a gran escala. Y para iniciar quisiera contarles un poco quiénes éramos antes de la pandemia. Y es que el servicio de urgencias es el primer eslabón para la valoración de los pacientes con algún grado de severidad y algún estado crítico. Y eso nos permite que en cuanto a su variabilidad y dinamismo nos veamos enfrentados a varias situaciones estresantes. Y por eso somos un equipo de excelencia que nos une de manera interdisciplinaria con pasión y organización. Siempre teniendo el objetivo de garantizar el bienestar tanto del paciente como de su familia. En cuanto a la gestión de estrategia de talento humano y siendo este uno de los focos más importantes del servicio de urgencias, contamos con un talento humano de 52 enfermeros, 32 auxiliares de enfermería, 11 asistentes administrativas, 10 auxiliares de servicio de apoyo, 32 médicos entre médicos emergenciólogos generales y familiares, 4 terapeutas respiratorias y 4 personas de administrativos. Pero para que todo esto funcione de la mejor manera, la gestión de estrategia de infraestructura y proceso se hace necesaria y aquí nosotros en el servicio de urgencias tenemos organizado 3 pisos para la atención de los pacientes. El primer piso cuenta con 10 cubículos con camilla para pacientes, para la atención de los pacientes adultos, el acceso a radiología ambulatoria, el consultorio para la valoración de otorrinolaringoscopia y oftalmología y la farmacia para este piso. En el segundo piso es la entrada principal del servicio de urgencias y allí contamos con 2 trias adultos, 3 consultorios para la valoración médica, 4 cubículos con camilla para la valoración de pacientes de ortopedia, 18 cubículos con camilla para paciente adulto y una sala de reanimación y trauma con 4 camillas y la farmacia correspondiente para este piso. El tercer piso destinado para la valoración de pacientes pediátricos con un trias de pediatría, 13 cubículos con camilla para paciente pediátrico, 3 consultorios para la valoración médica y al costado de las URAS, 6 cubículos con camilla para observación de paciente adulto, la sala de bienestar para el personal asistencial y la farmacia correspondiente para este piso. Y aquí podemos observar que a mediados de marzo del 2020 llegó el COVID y el primer caso lo identificó la Fundación Santa Fe de Bogotá. El Ministerio de Salud y Protección Social confirmó el primer caso en el país después de los análisis que se le realizaron a una paciente de 19 años proveniente de Italia y estas entidades fueron las encargadas de informar a toda la ciudadanía los casos confirmados en el país y nos preparamos para enfrentar el nuevo coronavirus. Esto fue desarrollado desde el Comité Nacional de Emergencias y las campañas de autocuidado por parte de los ciudadanos con el uso de la mascarilla y el lavado de manos. Con esto terminó la fase de preparación y se activó la fase de contención en todo el territorio nacional y por consiguiente en la Fundación Santa Fe de Bogotá. Es allí donde llega la reinvención a la Fundación y por consiguiente a nuestro servicio de urgencias en donde empezamos debido a la atención de alerta sanitaria y la evolución que el virus iba teniendo en nuestro país, hubo la necesidad de generar una gestión de adaptación al cambio siempre con miras y con el objetivo de generar la seguridad y confianza para todos nuestros pacientes tanto COVID como no COVID, el fortalecimiento y la actualización de conocimientos que nos hizo promover el rol investigativo del profesional de enfermería. Gracias a la estrategia de Me Cuido para Cuidar, esta iniciativa permitió que todas las estrategias que fueron inicialmente preparadas para afrontar la pandemia, se iniciará con la protección del personal asistencial de la Fundación Santa Fe de Bogotá y en el servicio de urgencias iniciamos por el cambio de nuestro uniforme habitual, por el cambio del vestido de macho, esto para garantizar la seguridad de todo el personal asistencial. Después tuvimos más casos de pacientes con COVID y esto hizo la necesidad de que se instaurara una vestimenta como fue el overol y las gafas de protección individual para la atención en las áreas COVID. Iniciamos primero con un traje antifluido desechable y fuimos evolucionando a un traje más cómodo y que nos permitía trabajar de la mejor manera. Debido a las altas y bajas que tuvo esta pandemia, el apoyo emocional y salud mental fue muy importante en todo este proceso. Al comienzo de la pandemia nosotros vivíamos ante la expectativa de que en cualquier momento llegaran los pacientes al servicio de urgencias y no sabíamos en qué condiciones lo íbamos a recibir y los íbamos a atender. Entonces aquí fue muy importante el apoyo emocional y gracias a esto se incentivó la información permanente para toda la fundación en donde mediante los webinar y las reuniones por el computador se transmitió toda la información en cuanto a los cambios en el servicio, los cambios que iba teniendo el comportamiento del virus y esto generó más confianza para el personal asistencial. En cuanto a la educación para prevenir el contagio se contó siempre con el apoyo de epidemiología y de salud laboral mediante las actualizaciones constantes sobre el uso de los elementos de protección individual y las desinfecciones de todas las áreas en donde nos encontrábamos trabajando. El programa de bienestar con foco en la pandemia inició mediante la infraestructura, nos adecuaron la sala de bienestar para los profesionales asistenciales, la cafetería fue adecuada para que todos pudiéramos asistir manteniendo siempre las precauciones establecidas. ¿Y cuál fue nuestro punto de partida? En el servicio de urgencias, mediante el digiturno el paciente ingresa al servicio de urgencias y elaboramos una encuesta con el fin de direccionar los pacientes al triage normal o al triage respiratorio. Allí dependiendo de la clasificación según la encuesta, el paciente iba a ser valorado en un contenedor que habilitamos en el área externa de urgencias para la valoración de estos pacientes. Una vez el paciente ingresaba al triage respiratorio, nos vimos en la necesidad de elaborar un algoritmo que nos permitía a los profesionales de enfermería que hacemos triage tener una mayor visión de cómo iba a llegar el paciente y asimismo poder direccionar su atención en las áreas internas que adecuamos para la valoración de estos pacientes. Y esto lo hicimos mediante la elaboración de este algoritmo basado siempre en el ESI. El ESI por su significado en español es el índice de severidad en urgencias y allí priorizamos la atención del paciente. Mediante este algoritmo determinamos si el paciente requería una intervención inmediata para salvar su vida y si era así el paciente es clasificado triage 1 dependiendo los signos y síntomas. Los pacientes que llegaban con hipotensión, que requerían administración de vasoactivos, que llegaban en falla ventilatoria y la necesidad de ventilación mecánica. Si el paciente no tenía alguno de estos síntomas, pero si una situación de alto riesgo, como alteraciones en su estado de conciencia, dificultad respiratoria y alguna alteración en los signos vitales que nos hicieran alertarnos, el paciente iba a ser clasificado triage 2 y ahí se iba a determinar si iba a ser direccionado a la unidad de cuidado intensivo mediante las pruebas de COVID que se les hacía inicialmente, hemograma, transaminazas, todos los paraclínicos junto con la radiografía de tórax. Pero si por el contrario el paciente no tenía ninguna alteración en sus signos vitales que nos hicieran alarmarnos de su situación de peligro, el paciente iba a ser clasificado triage 3 y allí tomamos la prueba para COVID-19, la radiografía de tórax y los paraclínicos. Dependiendo de esto determinamos la normalidad de estos y direccionábamos el paciente ya fuera a hospitalización o a un tratamiento ambulatorio. Como sabemos, los pacientes que más se nos han complicado en el servicio de urgencias son los pacientes con mayores factores de riesgo. Si el paciente llegaba sin presentar alguna situación de riesgo, iba a ser clasificado como triage 4 y 5, allí se tomaba la prueba para PCR y su tratamiento iba a ser ambulatorio. Acá clasificamos los pacientes triage 1 y 2 para la sala de reanimación que fue adecuada con toda la infraestructura para la atención de estos pacientes y el triage 3 para observación, 4 y 5 para los contenedores que habilitamos en el parqueadero de la unidad renal. Aquí con esta gráfica quiero mostrarles un poco cómo fue el comportamiento de estos pacientes entre los periodos de marzo y diciembre del 2020. Aquí podemos ver que el pico más alto lo tuvimos en julio, a mediados de julio y agosto. Y entró en un periodo más estable, pero volvieron a llegar más pacientes a mediados de diciembre y enero del 2021. La atención de estos pacientes entre marzo y diciembre, atendidos como triage 1, fueron 49 adultos, 2 pediátricos para un total de 51 pacientes. Triage 2, fueron atendidos 712 adultos pacientes y pediatría 17 pacientes para un total de 729. El triage 4 para paciente, el triage 3, discúlpeme, para el paciente, para los pacientes adultos fueron de 2.719 y en pediatría 291 para un total de 3.010 pacientes. Los triage 4 para paciente adulto fueron de 6.045 pacientes, en pediatría 514 para un total de 6.559 pacientes. Y para el triage 5, 2.869 pacientes adultos, pediátricos 120 para un total de 2.989 pacientes. Aquí podemos determinar un poco que la mayor cantidad de pacientes que se atendieron en esta época fueron pacientes triage 4 y 5 ante la expectativa y el cambio del virus. Muchos de los pacientes respiratorios llegaban a tomar la prueba de PCR, eran clasificados 4 y 5. Y eso lo pudimos determinar entre marzo y mayo. Pero el pico más alto que fue en julio, a mediados de julio, empezaron a llegar los pacientes triage 1 y triage 2. Y a finales de diciembre, siguió en prevalencia el ingreso de pacientes triage 1 y triage 2, lo que hizo que el servicio de urgencias tuviera que reinventar su infraestructura y su talento humano para atender a estos pacientes que llegaban en condiciones críticas. Y los retos se convirtieron en algo que no era ni a mediano ni a largo plazo, sino el reto era el día a día. Ante el aumento de los casos por COVID, la expectativa de cómo se iba a comportar esto en nuestro país, nos vimos en la tarea de minimizar los riesgos para los pacientes no COVID y para el personal asistencial. Pese a que adecuamos todas las áreas COVID, no podíamos dejar atrás los pacientes que no tenían ninguna sintomatología respiratoria, como por ejemplo los pacientes que llegaban infartados o con accidente cerebrovascular, entonces teníamos que asegurar que contaran con toda la infraestructura como normalmente se venía llevando. La adquisición de nuevos recursos de protección personal, y esto me refiero a lo que les contaba anteriormente y cómo hemos ido evolucionando en cuanto a la mascarilla y el traje que hemos ido utilizando para manejar estos pacientes en área COVID. La reestructuración de los flujos de atención y cuidado que en el servicio de urgencias se llevan día a día. Día a día nos tenemos que reorganizar y tenemos que reestructurar dependiendo la cantidad de pacientes que vayan llegando a nuestro servicio. Y uno de los retos también más grandes fue el personal nuevo que llegó a nuestra institución. tuvimos que capacitar a este personal durante la marcha de una pandemia que para nosotros también era desconocida pero para ellos fue más difícil porque llegaron en un momento de contingencia pero también tuvieron que aprender de nuestros procesos, de nuestros estándares de calidad y nosotros con el fin de que se mantuvieran, pues pusimos todo el empeño para que este personal nuevo siguiera en la marcha de la contingencia. Y aquí la infraestructura que tuvimos que hacer posterior al inicio de todo y al aumento de todos los casos por COVID pasamos a tener 17 cubículos con camilla para paciente adulto y pediátrico en el primer piso el acceso a radiología ambulatoria que se convirtió el sitio en donde se hacían todas las imágenes diagnósticas de los pacientes respiratorios y la farmacia correspondiente para este piso. En el segundo piso pasamos de tener dos triage adultos normal a tener uno adulto y un triage respiratorio tanto para paciente adulto como pediátrico por lo que desapareció el triage del tercer piso pediátrico 11 cubículos con camilla para paciente adulto nuestra sala de reanimación y trauma que debido al aumento de casos y la llegada de nuestros pacientes más críticos tuvimos que adecuar más camillas pasamos de tener 4 a 9 camillas y el contenedor adulto y pediátrico que se designó para los pacientes triage 4 y 5 la farmacia correspondiente para este piso en el tercer piso se adecuaron 10 cubículos con camilla para paciente pediátrico y 26 cubículos con camilla para paciente en observación paciente adulto en observación y la farmacia correspondiente para este piso y el cuidado del paciente crítico en reanimación en urgencias fue uno de los desafíos más grandes para nuestro servicio puesto que el manejo del paciente crítico en urgencias pasó de ser un cuidado de horas de estabilización a largos días de estancia en nuestro servicio allí teníamos que seguir trabajando de la mano con la unidad de cuidado intensivo puesto que en los picos más altos nuestra sala se convirtió en una UCI en una unidad de cuidado intermedio y fortalecimos todos los procesos en cuanto a la valoración continua del estado neurológico de nuestros pacientes la valoración y seguimiento del patrón respiratorio la implementación del aislamiento y en este paso fue la educación al paciente y su familia puesto que desde el triage teníamos que ser muy claros en la educación del paciente que entraba al área de reanimación puesto que no se permitía la entrada de ninguno y esto generaba ante los pacientes y ante nosotros mismos también una situación de estrés y de angustia por el estado clínico en el que entraba el paciente la prevención de lesiones de piel el soporte nutricional y metabólico la administración correcta de los medicamentos y la mitigación de riesgos y aquí pasamos de tener nosotros 52 enfermeros a tener 72 enfermeros 32 auxiliares de enfermería a tener 51 contamos con dos terapeutas respiratorias y el personal médico que aumentó al 42 entre médicos emergenciólogos, familiares y generales en el servicio de urgencias implementamos el protocolo junto con emergencias de reanimación y secuencia de intubación para paciente COVID atención y cuidados de los pacientes en los centros de cuidado crítico con COVID atendimos pacientes con infarto o golemiocardio que tenían sospecho diagnóstico de COVID pacientes con accidente cerebrovascular también con diagnóstico sospecha de COVID y esto aumentaba aún más el desafío de los profesionales de enfermería puesto que no es lo mismo trabajar en la comodidad sin tener el traje, sin tener las gafas y que se nos empañaran y la incomodidad del tapabocas todo el tiempo pero aún así nos vimos muy satisfechos de lograr que estos pacientes se llevara su proceso normal en estas áreas COVID atendimos también pacientes con politrauma y instauramos la prueba de antígeno rápida para COVID lo que permitía que la estancia del paciente sospechoso en el área respiratoria pues fuera menos y pudiera un poquito fluir el servicio las capacitaciones de fortalecimiento para la práctica en este caso terapia respiratoria fue un apoyo muy importante para los profesionales de enfermería nos capacitamos para la toma de pruebas de PCR que al comienzo eran tomadas por terapia respiratoria pero debido a toda la contingencia de los picos más altos nos vimos en la necesidad de asumir este rol los principios de ventilación mecánica en cuanto a parámetros y cuidados y fortalecimiento en la toma e interpretación de gases arteriales como pilar de severidad para paciente COVID y por qué reinventarnos a gran escala la nueva realidad ha desafiado nuestra profesión de enfermería a buscar más estrategias de cuidado y educación para los pacientes y para sus familias afrontamos los cambios convencidos de que las barreras no son impedimento para mostrar el compromiso y profesionalismo que nos caracteriza nos demostró que somos líderes visibles y transformadores para los profesionales en formación haciendo historia en el quehacer diario y cada vez estamos más convencidos de que transformar el nivel de la profesión de enfermería si es posible aquí en cuanto a la humanización pues aprendimos a sonreír con los ojos y a cuidar con el corazón cada uno de los pacientes tocó muchas fibras de nuestro corazón y allí nos vimos expuestos mentalmente por los pacientes que no pudieron hacer o salir de ganarle esta batalla al virus entonces fue un poco difícil esa transición pero siempre estuvimos unidos nos mantenimos firmes ante esta situación la educación al paciente y la familia desde el ingreso hasta el egreso de urgencias ya fuera para piso o para su tratamiento ambulatorio el apoyo emocional y compasivo que tuvimos con los pacientes adentro en COVID de ver como su estado clínico se deterioraba y la educación que se le dio o la información que se le brindó a los pacientes, a sus familiares fue muy importante en este proceso y enfermería hace parte importante de esto y quisiera finalizar transmitiendo un mensaje de gratitud a la organización porque sin el apoyo de ellos esto no hubiese sido un reto que salió a flote el servicio de urgencias siempre estuvo ante la expectativa del comportamiento del virus pero aún así en los estados más críticos que tuvimos de cansancio y agotamiento la organización siempre estuvo preocupado por nuestro bienestar y aún así seguíamos celebrando todas las fechas especiales de diferente manera pero que nos llenaban el corazón muchas gracias a todos gracias gracias a todos gracias a todos gracias a todos